UPL, Reinventando la Sostenibilidad, NPP Natural Plan Protection by UPL, Décimo Simposium de Manejo de Berris, UPL, Zamora, Michoacán. Para dar la bienvenida nos acompañó el ingeniero Héctor Rubio, director comercial de UPL, quien nos presentó el crecimiento de UPL con el paso del tiempo y sus principales ofertas de valor, siempre buscando ser cada día más sostenibles. Como ponentes nos acompañaron el ingeniero Edgar Orozco con el tema Bioestimulación Natural de Berris, la doctora Susana Solís presentando a los bioestimuladores de UPL, el doctor Ángel Rebollar con el manejo de neopetalotiopsis en fresa y el maestro de ciencias Lucio Barrera con las soluciones UPL en fungicidas. UPL, Reinventando la Sostenibilidad